Más del 60% de la elevada focalidad que hoy reporta sin fuegos se halla en tanques bajos. Una problemática que facilita el hábitat intradomiciliario del mosquito transmisor del dengue y dispara los índices de infestación por esa causa. Y algo muy preocupante hoy que marca considerablemente la provincia y es la cantidad de centros laborales que están reportando focos a esa gente. Hasta el cierre del día de ayer teníamos 22 centros laborales positivos en la provincia. Tema que estamos tomando decisiones en las reuniones técnicas en los propios grupos temporales de trabajo para hacer llegar cartas de incumplimiento a los principales directivos de estos centros de trabajo. Y esto evidencia también las debilidades que hoy tienen dichos centros de trabajo en el autofocal laboral. Los municipios Aguada de Pasajeros, Lajas, La Cabecera Provincial y Comanayagua son los territorios donde ha incrementado la transmisión del dengue a causa del vector. Un plan operativo con acciones de refuerzo se implementará desde este 8 de agosto para minimizar el impacto de la ESA y ICTI al menos en las 353 manzanas de alto riesgo en Cienfuegos. Entiende ese universo de mayor complejidad donde tenemos IGM positivos, o sea casos sospechosos, donde tenemos manzanas reiterativas que son aquellas manzanas que en los últimos tres siglos al menos dos veces han sido positivas, donde hay riesgos importantes. Y en la historia de las manzanas, como uno evalúa la historia de una manzana, son manzanas que año tras año han aportado transmisión y que las tenemos identificadas para que los operarios nuestros las vean y le hagan acciones diferenciadas. Cuando hablamos de acciones diferenciadas es un buen tratamiento focal que incluye la ubicación de contenedores abates, donde también la población juega un papel muy importante en esto, que incluye en algunos momentos, hoy no lo estamos haciendo, pero el flameo, que incluye la destrucción del foco y sobre todo la certificación de lo que se hace. Porque hoy todos los focos, desgraciadamente, no le podemos abrir una radio batida. Entiéndese por radio batida, fumigar todas las casas, las manzanas, con las caras aledañas por la misma situación que hoy les decía con el combustible. Este combustible se deja donde tenemos los casos, donde hay un movimiento normal de febril y donde sabemos que hoy tenemos una franca transmisión. La fumigación limitada durante este abordaje se retomará en el cercano ciclo de trabajo extendido a 22 días, en consecuencia con la disponibilidad técnica y del combustible. Se le podrá llegar entre un 60 y un 65% del universo urbano que hoy tiene el municipio de Cabecera, porque no va para abarcar el 100% del universo previsto. Y lógicamente priorizando toda la red de hospitales, en este caso el CEA, el Hospital General, el pediátrico y demás, y los centros de aislamiento que se están abriendo para aislar al enfermo, que también es importante fumigar, y por eso es que la gente no ve que estamos llegando al 100% del universo. En tanto, un nuevo protocolo para asistir a los casos con sospecha de dengue se implementa en la provincia, según explicó la autoridad sanitaria. Las personas hoy tienen el cliché, por llamarlo de alguna forma, acudir a los servicios de salud, que le hagan un conteo de plaquetas. Esto no define a la hora de evolucionar el paciente. Hay otros complementarios que son mucho más importantes, la clínica, el ultrasonido, y sobre todo el hematocrito, que orienta mucho también más que el conteo de plaquetas. Hay que hacerlo, pero no es lo único que define los signos de alarma en estos pacientes. Mantener la higiene comunitaria y de la casa, eliminar los vertimientos de aguas limpias, así como destruir los posibles criaderos del vector, son las principales acciones para, entre todos, evitar la propagación del dengue, una enfermedad letal para la vida. Mayelin del Sol, Noti Sur